Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de la Región de la Costa Grande en el municipio de Atoyac realizaron un bloqueo de dos horas sobre la carretera federal Acapulco de Cicuatanejo en el entronque Tomatal Quinto Patio para exigir a las autoridades educativas se atiende la marginación que sufren en este nuevo ciclo escolar, principalmente en las comunidades de la zona serrana. Señalaron que carecen de infraestructura y mobiliario para impartir sus clases, además de que en algunas instituciones tampoco tienen recursos y necesitan la asignación de horas a nuevos maestros y que los cambios asignados se respeten. También urgieron a las autoridades atención en el tema de salud para que se mejore el servicio de la clínica del IMSS de la cabecera municipal, ya que a pesar de que hay descuentos puntuales en sus recibos, hay desabasto de medicamentos. Están haciendo un trabajo administrativo muy arduo todos los años, todos los ciclos escolares y están sacando la chamba administrativa. El otro punto ahí que tenemos es que hay escuelas que requieren de recursos materiales, ya sea de limpieza, oficina, deportivo, y requiere de que cada una de las escuelas que tenemos nosotros en las zonas escolares, la 73, la 74, la 77, 176 de técnicas, la 14, que es de secundaria generales, y los compañeros de educación física que también están integrados en este trabajo. Entonces, esa es la cuestión que tenemos y que estamos persiguiendo. Asimismo, piden que las escuelas se desdote de botiquines, ya que es prioritario principalmente en la zona serrana, ante picaduras de algún animal. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.